Soy Mr.Math y mi desafío es Stevie Wonder. Voy a cantar Sign Still Delivered. Es una canción pidiendo perdón, vuelve conmigo, me he equivocado. Exacto. Lo siento mucho, baby, baby, baby. Lo más difícil de este desafío es mi voz y la voz de Stevie Wonder es diferente. Saca tu personalidad, ese es tu punto fuerte, ser tú mismo, tu esencia, pero muéstranos cosas distintas que nos sorprendan. Esta canción es un poco difícil para mí, pero yo practico mucho en mi casa cada día. Mr.Math tiene un rollazo, una personalidad y una manera de dominar el escenario que cautiva. Esta noche yo quiero disfrutar y quiero estar en semifinal.